¡Hola! ¿Cómo andan? Muy buenos días, bienvenidas a una nueva receta. Hoy un programa especial porque vamos a preparar cosas ricas para Halloween. Nos adelantamos un poquito porque sabemos que es el sábado, pero como mañana tenemos una sorpresa para ustedes, decidimos adelantarnos un día más. Así que hoy vamos a hacer ricas, ricas, ricas recetas y bien fáciles. Así que las presentamos. Miren, y lo que tienen de bueno estas recetas es que con una misma preparación vamos a hacer las dos. Vamos a hacer como un cementerio tenebroso, que es como un brownie. Y unos murciélagos que dan ternura en realidad. Mira, mirá, que tienen como un cuerpito de trufa y unas alas crocantes y deliciosas. Tomen nota de lo que vamos a necesitar. Para los murciélagos de chocolate vamos a usar una masa frola de Avanti. Chocolate cobertura. Un trozo de bizcochuelo de chocolate, que puede ser ese trozo que te quedó de la torta de ayer. Dulce de leche, la cantidad necesaria. Ahora vas a ver por qué. Grajeas de chocolate. Para las tumbas deliciosas. Vamos a usar una masa frola de Avanti. Mezcla de trufa, que es lo que vamos a hacer anteriormente con el bizcochuelo y el bizcochuelo. Y el bizcochuelo, perdón. Galletitas de chocolate molidas, que es esto. Mirá, mirá, Cholo, venía acá. Esto que parece tierra, bueno. Glacé de colores. Nueces picadas. Y listo, pronta nuestra mesa tenebrosa para el día de hoy. Muy divertido. Esto hay que tomarlo como lo que es. Un día más y que nos divierte hacer algo alusivo con todo lo que se arma alrededor. Ay, mirá. Flor de fantasma, flor de fantasma resultaste. ¿Cómo vas, Cata? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. No, tranquilo. Me divierto como un niño. Ahí está, mirálo, mirálo. Hoy dejá, este año dejamos los disfraces para otro momento. Porque mañana queremos que sea otro día especial. Por eso hoy vamos a cocinar nada más. Y los disfraces los dejamos para otro momento. Perfecto, me pareció bárbaro. Bueno, vamos a preparar esto que es muy fácil. Y lo que tiene de bueno, como te decía, es que con una receta vamos a hacer las dos cosas. Porque claro, vos querés hacer muchas, muchas cositas en la mesa, ¿verdad? Por ejemplo, de Halloween. Pero claro, si te ponés a hacer la masa de una cosa, el relleno de lo no sé qué, la tartita de lo... Claro, te pasás cuánto rato en la cocina. O sea, vamos a idearnos para que con una receta, o con dos, mejor dicho, porque vamos a usar la masa frola. Sí. Con dos recetas tengamos para hacer todo lo que queremos. Es más, con esto te damos capaz que la idea para inventar otra cosa más, que seguramente a vos se te va a ocurrir. Así que mirá lo que vamos a hacer. Vamos a preparar como una masa de trufa, que incluso es como, ¿te acordás? La de los cake pops. Sí, me acuerdo, aquel chupa chupa de tortita. Es eso, es eso. Vamos a hacer como una trufa, una masa de trufa que claro, tiene la ventaja de que es fácil, es maleable, es fácilmente maleable. Entonces adopta la forma que vos quieras. De hecho, vamos a hacer las tumbitas con esa masa y vamos a hacer el cuerpito de los murciélagos también con esa masa, ¿sí? Así que lo que vas a necesitar es un trozo de bizcochuelo, digo un trozo porque en realidad es un pedazo de torta, ¿no? Cata decía que el bizcochuelo puede ser el que te sobró. Sí. El bizcochuelo cuando te sobra podés congelarlo también, ¿verdad? También podés congelarlo. Y si tenés congelado, usá ese, lo descongelás bien primero. Y lo que necesitamos es desmigajarlo, ¿sí? Ahora, si no tenés bizcochuelo, que no te quedó o no tenés tiempo para hacerlo, es muy fácil hacer una tortita, ¿no? Que puede ser chocolate o vainilla. Pero si no, podés usar plantillas también, las rompes así igual, de la misma manera. Podés usar algún bizcochuelo comprado. También, en la panadería, plantillas, bizcochuelos siempre hay. En la panadería siempre tienen algún bizcochuelito. Así que bueno, lo que necesitamos son las migas, así las rompemos bien. Y no es mucha cantidad lo que precisamos, ¿eh? Porque rinde bastante. Porque de hecho, es medio chicuelo lo que vamos a usar, ¿no? La diferencia entre una y otra va a ser que las tumbitas van a tener esa cosa crocante de las nueces. Y los murciélagos se lo van a dar las grajeas, las grajeas de chocolate le van a dar esa cosa crocante, ¿eh? Ya me anticipaste que en tu época no salías de... No existía, Emi. A golpear puertas. En Florida, imagínate. En Florida menos todavía, ¿no? Hoy en día en Florida sí. Ahora en Florida sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Podemos anunciar eso, ¿no? Halloween llegó a Florida. Bueno, no sé. Yo te digo que mi niñez, eso no existía. En la mía tampoco, Cato. ¿No? No. No sé si... No. Yo nunca fui a golpear ninguna puerta dulce otra vez. Pero ¿cuánto tiene? Claro, 10 años para atrás tendrá Halloween. Más de eso, ¿no? Claro. No, un poco más. Pará, pará. Yo pienso en mis hijos. Escuchá. Yo pienso en mis hijos. Sí. Más grande, tiene 14. Sí. Ya casi 15. Y él tenía 3 años y salíamos. 3. Y bueno, ya estaba bastante boludito. Vamos a salir a golpear la puerta. No, yo odio. No, ya sé que vos... Salí a golpear la puerta. Pará, ya sé que... Andá a laburar, me decían a mí. Estamos hablando de 10, 12, 15 años como mucho. No, no. Ya estaba medio... Tanto. 15, 15. Estaba medio grandioso yo como... No, vos ya me quedó claro. Vos estoy pensando en los demás, digamos. ¿No? Sí, bueno, está. La cuestión es que yo no... Zafé de esta época. De esta cuestión. Bueno, miren, desmigajado el... Desmigajado. Desmigajado el bizcochuelo. Vamos a colocarle su derecha de a poco. ¿Por qué de a poco? Porque así no nos pasamos, no nos queda demasiado, que después tenemos que seguir agregando miga o ingredientes secos. De a poco para lograr el punto de esta masa que necesitamos que quede un poquito pegajosa, pero que podamos utilizarla fácilmente. Es más, para los murci... Para los dos, pero para los murciélagos sobre todo, es conveniente que quede un poquito pegajosa, porque así después las grajeas se adhieren mucho mejor. Emi lo que hizo fue romper un poco el chocolate para derretirlo. Exacto. Que lo va a derretir en el microondas. Igual que siempre, Cata, de a poquito. Bien, de a poquito para que no se te queme, ¿eh? De a 30 segundos revolvés, 30 segundos y así, hasta que la mayoría esté derretida. Y luego solo mezclando, revolviendo, conseguís que quede uniforme y bien derretidito. Microondas que a partir de ayer es mucho más útil en todas las casas. ¿Vos decís? Sí. El budín estaba espectacular, ¿eh? Acordate de sacarlo después del microondas, dejarlo reposar, ¿no? El budín y ya después lo sacás. Y ya después lo sacás. Para comerlo. Bueno, muy bien. Casi, casi que estamos acá, ¿eh? Ya te das cuenta enseguida porque la miga empieza a quedar toda húmeda. Ahí está. Bueno, lo otro que vamos a necesitar es hacer las alitas y las cabeceras de las tumbas, digamos, ¿no? Sí. Que para eso vamos a utilizar, porque nos vamos a ayudar, y como yo te decía hoy, nos ayudamos para que todo esto resulte divertido y no sea tediosa, ¿no? La cosa que sea es un trabajo horrible. Y hoy nos va a ayudar Avanti en esa tarea. Vamos a usar Frolam, que es la masa para tartas dulces de Avanti y que continúa la promoción, ideal para esta época, para esto que vamos a hacer, ¿eh? La promo de dos masas por 89 pesos. Viene el pack ahí con los dos envases individuales. Siempre vos te tenés que acordar de precalentar el horno y sacar la masa de la heladera unos minutitos antes. Y en el caso del día de hoy, vamos a sacar la masa unos minutos antes. Entonces, dejamos que se tome temperatura ambiente nuevamente y la vamos a colocar en la heladera de vuelta, estirada, para cortar mucho más fácil, ¿eh? Pero vos no te preocupes porque tenés un montón de ideas en www.avanti.com.uy porque para tu creatividad... ¡No hay límites! Ahí está. Muy bien. Bueno, miren esto, miren esto. Miren esto. Quedó muy pegajosa, me parece. Emi, ¿tenemos más bicochuelos, no? Sí. Vamos a desmigajar un poquito más. Vale, voy. Está todavía demasiado, demasiado pegajosa. Ah, no, mirá, 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 mirá. Volvemos, volvemos. Bueno, entonces acá, cuando vos haces esta... Bueno, uno puede cambiar de opinión. Por supuesto. Cuando haces esta mezcla... Sí. ...la mitad, a la mitad le vamos a colocar las nueces picaditas y a la otra mitad, no. Acordate que los cuerpitos de los murciélagos van sin nueces y solamente los rebozamos con las grajeas, ¿eh? Ahora te voy a mostrar cómo hacer las alitas y cómo hacer la tumbita, que es muy, muy fácil, ¿eh? Pero vamos a ir marchando esto, así vos... Y bueno, es la idea, es la idea. Que me asuste yo. Echame una cosa, ¿vos tenés caramelos y cosas preparadas en tu casa para cuando van los niños? No tengo nada, es más desenchufé el timbre, así que... Ay, qué aburrido, Emilio, no podés. Antes Halloween, desenchufé el timbre. No podés. Bueno, ya saben... Vos estás salvada porque de la reja, sin contar cómo es la entrada de tu casa, pero me imagino, de la reja hasta la puerta de la casa de Cata hay una distancia, ¿no? Sí. Tirarte un huevo de la puerta, de la reja a la puerta. No, no hacen eso, no. Los niños no hacen eso. Igual yo te digo, yo ya tengo todo pronto, ya compré cosas para que vayan, que golpeen. Vamos todos, me escriben por Facebook, le paso la dirección para ir a buscar todo dulce atrás de la casa de Cata. No, no, ya tengo todo pronto para que los niños vayan, ¿eh? Mi barrio se usa mucho, de hecho mis hijos... ¿Sí? Sí. Por lo general los acompaño yo con algún grupito y salimos a pedir caramelitos. ¿Vos vas? Sí, obvio que voy. Claro que voy. Y me disfraza y todo también. Claro, no, sin huevos y sin maldad. Es todo amistad. Ah. Es todo amistad. Perdón, macho, macho. Todo amistad y buena onda. Perdón. Bueno, mire. Eso pasa solo en las piedras, ¿eh? Que tiran huevos. Claro, dicen la travesura. No, eso, no, no, yo creo que eso lo hacen los más grandes, los más adolescentes, que no les interesa tanto el caramelo, pero que lo que les interesa es la travesura. Bien. Sí. No a la travesura, ¿eh? Sí, o un poco cuidado, yo qué sé. Podés tirar, yo qué sé, un papelito picado, pero huevos no, no... No, es comida, no tiene una comida, la verdad. Papelito picado, no. Bueno, para, otra cosa, otra cosa que pueden hacer, en vez de huevos, es, ¿viste el spray ese de las fiestas? ¿Cómo spray? No, te grafité en la puerta de tu casa. No, 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 no dé más mala idea, por favor. El spray ese que es como una serpentina, de la fiesta, del cotillón. Ah, ya sé, le grafité y le poné, este no tiene caramelo, para que viera atrás ya no golpeé. A ver, no es un graffiti, es una serpentina, es una cosa que no mancha, que no ensucia, que después lo sacás así nomás. No entiende nada, cómo se nota, cómo se nota. Que me ayude mi amigo fantasma con esto, para zafar de acá. Bueno, mirá, mirá lo que hice. Hice un pequeño conito con la masa esta de trufas que hicimos, y lo que vamos a hacer es rebozarlas en las grajeitas de chocolate que tenemos acá. Simplemente así se van a pegar. Dije mi amigo fantasma y nadie se dio por aludir, ¿verdad? Qué feo. Mirá Martín. Iba a abrir el micrófono de una así con mi amigo, con el chilo, pero después dijimos, no, 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 no de hablar de nosotros, claro, dijimos, bueno, este tipo no puede estar amigo fantasma, pero vos sabés que nunca estoy con ustedes, eh, no, no. En la antigüedad. No, no sé. Somos los viejitos que festejamos Halloween, pero no pudimos festejarla cuando éramos niños. No, vos sabés que no hago nada en Halloween en realidad, nunca hice, no salí, nunca, no salí. Pará, porque se hace un viejo y tiene 27 años, o sea, a ver. Sí, bueno. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, para esto. No somos viejos, mirá, me meto yo también. Yo tampoco, por eso, a ver, pará, y este, aterrizá, nenito. Es que no sé hace cuánto tiempo se festeja esto. Y bueno, es lo que estábamos calculando, decimos que 15, por ahí, 15 años. Ajá. En Varela se festeja Martín. Y ahora se debe festejar como en todos lados. Ahora ya como que en todos lados, ¿no? Sí, sí, fue una, algo que copiamos acá en el norte, ¿no? Sí, sí, claro. No me causa ni siquiera nada decir truco, travesura, ¿cómo es? No es truco, travesura. Truco, travesura, no, ¿cómo es? Es dulce o travesura. Dulce o travesura. Ah, mirá. Nunca le hiciste ese chiste a alguna dama. Jamás. Ay, 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 ay. Bueno. Pará, me da miedo a preguntar. A no ser que ella piense que sea un monstruo. Me da miedo a preguntar. ¿Qué le dicen a la chica que le dice dulce o travesura? ¿Cómo le va a hacer? Que si esa cocción es para, para ver. Me rompió todo. No, rompió todo. Que si ella, para que si la chica no tiene un dulce que haces una travesura. No, no. ¿Qué es eso? Tenía incapaz. Eso Martín me enseñó. Rompió todo, ¿eh? Dulce o travesura. Ya juntó. Creo que si decís eso, ya perdiste de entrada. Ya perdiste, ¿no, Martín? Ya está. Tomatela, le digo yo. ¿Qué sé? ¿Cómo sería en inglés, Martín? Trick or treat, ¿no es? Exacto. ¿Cómo? Algo así. Trick or treat. Ay, me lo voy a poner. Te toco el portero de YouTube. Pero la gente apenas te va a entender. Si lo vas a hacer español, lo vas a hacer en inglés. Dale a ver. Ay, Emilio, Emilio. Pará, mirá. ¿Sabes lo qué? Dulce, otra vez. ¿Lo qué? ¿Qué querés? Vení, vení, vení. Vení para acá. Pará. Pichame algo. Sí, sí. Dame algo para hacer. Basta. Pará. Voy a dejar los cuerpitos de estos los voy a dejar ahí. ¿Está? Los cuerpitos de los musciélagos. Ah. Vamos a pasarlos por ahí. Y ahora, Emilio, mezclame acá las nueces. Dale. ¿Está? Tomá. Perfecto. Esto como... ¿Eh? Dejate de pavar. Dejate de paviar. Madurá, dale. Dejale algunos para pato. Bueno, escuchá. Y ahora vamos a hacer con la masa, digamos, lo que vamos a necesitar para armar los murciélagos y para armar las tumbitas. ¿Está? Voy a la heladera a buscar la masa que te dije que ya tenía extendida. Ya vengo. Espérame ahí. Yo arranqué la parte divertida. Acá metí manito limpia. Así que acá estoy mezclando. Qué rico esto que va a quedar, ¿eh? Nueces, bizcochuelos, dulces de leche. Oye, no tenés cómo borrarle. No tenés cómo borrarle esto. ¿Verdad? Buenísimo. Bueno, vamos ahí. Ya está mezcladito, acá está. Bueno, la masa. Vamos a pasarla para ahí. Voy a seguir jugando ahora. Bueno, y ahora con eso de mi... Hacete como unos cuadraditos como si fueran como de brownie. Así, para darte una idea. Cuadrados son todos los lados iguales, ¿no? Bueno, un rectángulo entonces. Ah, bien. Y la masa, mirá. La masa, lo que vamos a hacer es cortar. Para hacer las alitas, vos te podés hacer un molde con un cartón. O algo y seguir. Si no, la hacés medio al tuntún ahí. Pero lo que vas a necesitar en definitiva, voy a sacar esto. Porque para este tipo de cosas, todos los excedentes después los volvemos a unir y los usamos, ¿eh? Lo que necesitamos es como si fuera, como un rectángulo inicial, digamos. Voy a intentar hacerlo como para que ustedes lo vean, ¿eh? Mirá, restame este. Ahí está. Entonces, el ala... Vos pensá, ¿cómo es el ala del murciélago, no? Entonces, me imagino... Martín lo tiene clarito. Arriba, ¿no? Es como una gran cosa. Y después las ondas son del lado de abajo, ¿verdad? Bueno, y es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar. ¿Sabías que Martín no tiene fobia? ¿En serio? Le tengo fobia en serio, ¿eh? Pero no pasa nada. De verdad, de verdad. De verdad, Martín, no sabía eso. Otro día les hago el cuento, es un poco largo. Ah, ¿tuviste un episodio entonces? Tuve varios. Ay, ay, ay. Vive con murciélagos. Me fui, no de mi casa, sino del condominio, del edificio me fui. ¿Por los murciélagos? Sí. Ay, qué horror. Ah, no, muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué pasa? Pero con los pantalones no se meten los murciélagos, ¿eh? No, ¿sabés de dónde viene Halloween? Halloween es el All Hallows' Eve, se llamaba Halloween. Por eso es como la víspera de todos los santos. Claro. Conocido como la noche de brujas o día de brujas, que es como una fiesta que tiene origen celta, ¿no? Sí. Y que se celebra... Momento cultural en la receta. ¿Para que esto...? Y que se celebra, bueno, en muchos lugares, principalmente Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido. Sí, también. El 31 de octubre. Y hay en menor medida en otros lugares como Uruguay... No, mentira. El menor es... En menor medida en otros lugares como España y también Latinoamérica, dice por acá. Claro, lo que pasa es que también tiene todo un trafondo religioso, ¿no? Por eso hay muchas personas que están en contra. Nosotros lo tomamos así, como nada. Un día más, claro, sin darle tanta profundidad y nada más, sin buscarle el significado real. Porque son ese tipo de cosas que... Sí, algunos piensan que tiene un trafondo religioso, otros no. Es según lo que han transmitido, digamos, los inmigrantes irlandeses que estuvieron ahí, ¿no? Claro. Otros tienen otro trafondo un poco más complicado, te diría. Más estricto, claro. Sí. Claro. Bueno, ustedes me fueron siguiendo, ¿no? Estoy haciendo como ondas, así arcos, ¿sí? En lo que sería el rectángulo. ¿Ah? Me van siguiendo. Bueno, esto se tiene que ir al horno, por supuesto. Ahí está. Capaz que ahí no se dan mucha cuenta, pero ahora cuando queden horneadas se van a ver bien. Incluso estos círculos los pueden cortar con un cortante de galletitas redondos. Le van sacando así los piquitos. Esto se va al horno. Pero miren que no demora nada, ¿eh? Menos que siempre. Dos segunditos. Y para hacer las tumbitas lo mismo. Vamos a cortar unos rectángulos. Incluso le podés dar alguna forma. Unos rectángulos así, simples y derechitos. Y lo que te decía, todos estos restitos de masa los volvés a estirar entre dos trocitos de nylon y muy, muy, pero muy fácil los volvés a cortar. ¿Está? Esto es para hacer las tumbitas. Nada más. Facilísimo, ¿eh? Ahora cuando las veas ya horneadas te vas a dar cuenta de lo que te digo. Esperá. Esto te lo voy a dar y me así. Dale. Así después. Seguimos con la tarea, ¿eh? Bueno, mirá. Esto es a lo que iba. Mirá. Acá tenemos las alas. Las alas. Así. Siempre va como la parte grande para arriba y los circulitos hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. Se fue. Los respaldos de las tumbitas, acá están. Son unos rectángulos sencillísimos. Ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, pero si, mientras vamos, seguimos armando. ¿Sabés lo que podés ir haciendo vos? Sí. Y recordando ideas también muy buenas y muy saludables para festejar Halloween en un cortito. ¿Te parece? Me parece genial. ¿Vamos a verlo? Sí. Halloween. Muy esperado por los niños, especialmente por los dulces. Pero en casa podemos festejarlo de una manera mucho más saludable. Solo hace falta ponernos creativos. Una tostada, salsa de tomate, tiras de muzarela y unas aceitunas se pueden transformar en una momia espeluznante. Si querés una momia dulce, con la ayuda de un pelapapas, retira la cáscara de la manzana para darle la forma. Los ojitos los haces con dos clavos de olor. Una imagen típica es la calabaza tallada. Podés darle esta forma a una comida de todos los días, preparando unos ricos morrones rellenos. Ahora, si lo que necesitas es un postre, hacé lo mismo, pero con una naranja. Y rellenala con una ensalada de frutas. ¿Querés algo más rápido? Con una mandarina y un pepino, lo solucionaste. Igualita a una calabaza. Las frutas pueden convertirse en fantasmas. Frutillas y bananas son perfectas para esto. Bañalas con chocolate blanco. Y dales una expresión fantasmagórica con lo que tengas en casa. Ya sabés, la clave está en divertirse y dedicarle unos minutos. Seguro se te ocurren más ideas terroríficamente ricas. Compartilas. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a armar todo el escenario, digamos. Y para eso, a los cuerpitos de los murciélagos que recién hicimos, que siempre te conviene que vayan a la heladera un ratito antes de armarlos todos, lo que hacemos es, a las alitas de frola, que recién cortamos y horneamos, las bañamos en chocolate. Así nos queda todo el murciélago de color parejo, ¿verdad? Acá las tengo ya bañaditas con el chocolate que derretimos con Emi y ya están solidificadas estas, ¿sí? Entonces, sencillamente lo que vas a hacer es, en el cuerpo del murciélago, acá mismo lo voy a hacer, así lo ven, lo que hacemos es unas pequeñas hendiduras a los costados para poder introducir un poquito las alas. Igual, siempre fíjate esto, ¿eh? Son murciélagos, tienen que caer un poco simpáticos, ¿no? Pero ya de por sí, el murciélago tiene como el cuerpo chiquito y tenemos que hacer unas alas exageradas, ¿no? Para que quede simpaticón, ¿no? Entonces, por eso, las alas van a ser así, como del tamaño medio desproporcionado. Pero que en realidad, si miramos en la realidad, son así. Son así, Martín. No, Martín, son así. Más o menos, sí, sí. Yo justo tenía un murciélago abajo de otro, no sé si estaban embarazados o qué, pero volaban así por el estudio y tuve que, básicamente, correr. Pará, y yo que nunca fuiste a Temayquén entonces, Martín. ¿A quién? A Temayquén. En la reserva esa que hay en Argentina. No, ni yo me muero. Pará, en Temayquén hay todo, un criadero no es, sería todo un hábitat especial, debe haber 700.000, todos colgados en los árboles, no, no sé lo que es. Lo que más molesta del murciélago es el vuelo que tiene, que es medio como impredecible, ¿no? Pero aparte, si lo ves, porque tenés que buscarlo de dónde está escondido para decirle a la persona que va a sacarlo, ¿no? Si yo me iba a ir de mi casa, evidentemente. Descubrimos la fobia. No, viste que no tienen como, o sea, le ves muy poquito las patitas. Ahí mirá, ahí va a ser rollo. Muy similar, pero es muy similar a las orejas y las cabecitas de un ser humano. Entonces te da como... Cositas. Bueno, unos ojitos de caramelo y listo el murciélago. Vamos medio rápido, ¿eh? Dale. Para armar las tumbitas, mirá. Mirá, las tumbitas. ¿También? Con la masa, con las nueces, ¿vieron? Un rectángulo, nada más. Imagínate como si fuera un brownicito, ¿sí? Esto lo vamos a rebosar por la tierra. ¿Te acordás que la tierra eran las galletitas de chocolate? Toma, de mi tejo acá. Dale. Las galletitas de chocolate molidas, ¿te acordás? Bueno, las rebosamos por ahí. Y acá lo que vamos a colocar es el respaldo, digamos. No sé cómo se dice, la cabecera de lo que sería la tumba. Ahí está. Emi, la lápida, exactamente. Emi está con un licuado también mortal de peras, bananas. Y ahora van a ver el efecto que les va a dar. Pero primero conseguite las frutas y verduras más frescas y ricas. Las mejores. Toda esta semana cocinamos con los productos de la familia. Así que ustedes también pueden pasar por el local que los van a esperar con la atención y la cordialidad de siempre. Y los productos más ricos y frescos en el mercado agrícola de Montevideo. Porque es un paseo. ¡Que da gusto! Pero qué bien. Muy bien. Todos van a comer murciélagos. Muy bien. Bueno, la tierra, listo. Lo que voy a hacer ahora es introducir, digamos, la lápida. Ahí está. Ahí. Con una manga. Me estoy limpiando todo el tiempo porque vieron que este trabajo es medio pegajoso. Con una manga con glacé. Pará. A ver ahí si el pato lo puede ir siguiendo. ¿Sí? Te vas a escribir la lápida ahí. Con una manga con glacé blanco. ¿Me alejas como un firulete? Esto me está dando miedo. Ahí está. Ahí está. ¡Bravo! Con otra manga. Pará, pará. Que esto es para que ustedes vean. Después lo siguen haciendo. Y otra manga que tiene glacé verde. Y con un puntero que es especial para pasto. Mirá, es este. El que tiene todos puntitos. Ahí está. Este mismo. Bueno, mirá. Con este. El de la canchita de fútbol. Este es el de la canchita de fútbol. Con este le damos como la cuestión ahí, ¿no? Así. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Listo. Y después, mirá con lo que podés darle un poquito de color. Los caramelos. Ahora abundan porque por la época. Los caramelitos naranjas estos que son de una calabacita. Bueno, vamos a usarlos como calabaza. Cambio el puntero. Ahí está. Y otro más ponen. Dale. Mirá, cambio el puntero a un puntero liso. Y sobre el caramelo le hacemos como un... Como una calabaza. Así. Como una estrella. Como si fuera la parte de arriba de la calabaza. Y con esto podemos ir decorando y hacer... Bueno, tenemos que hacer muchas, ¿no? Tenemos que hacer todas las necesarias para que... Para los niños o las personas que vayan a festejar Halloween a casa, ¿eh? Así que, está. Esto ya está listo. Ya estamos... Tenemos en la mesa pronto. Así que ustedes lo pueden ver ahora. Pero vamos a ver el trago. Dale. Ahí mezclamos. En la licuadora es bien fácil. Una pera, una banana y leche de soja para que quede un trago de color clarito. Y tiene que quedar espeso, ¿verdad? Espesito, sí. Bien espeso, sí. Y ahora vamos a ver por qué. Y lo otro que hicimos fue procesar un jugo de mora con el mixer. De frambuesa. De frambuesa y lo metimos aquí en la jeringa. Que le va a dar más terror. Más terror. ¿Qué es la sangre? Claro, mirá, mirá, mirá. Es más, la jeringa es bien lavadita. Lo hago, ¿no? Pará, y hacelo adentro del vaso, contra el vaso. Contra el vidrio. Claro, ahí, mirá, mirá, mirá. Más abajo. Ahí, 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 mirá que bien. Claro, no solo va a quedar riquísimo el efecto. Mirá, 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 mirá. ¡Ah! Divino, divino. ¡Bravo! Divino. Divino y rico además, ¿eh? Bueno, vamos a copiar. Claro, que se pueda tomar y que se pueda comer todo después, ¿no? Tienes gracias. Ah, que queda muy lindo, pero queda curioso, no. Para los murciélagos de chocolate, tomen nota. No griten. Esa es Maggie, esa es Maggie. Es Maggie, ¿qué te pasa, Maggie? No encuentra el cuaderno para anotar. Bueno, pará un poquito. Maggie, ¿tás bien? No, se invadieron el control, me parece. Suéltenlos, denle. Hola, hola, ¿y alguien? Sí, bueno, para los murciélagos de chocolate, usamos una masa frola de avanti para las alitas, chocolate cobertura, un trozo de bizcochuelo de chocolate, dulce de leche, la cantidad necesaria, y grajeas de chocolate. Y para las tumbas deliciosas, una masa frola de avanti que fueron la lápida, la mezcla de trufas que hicimos anteriormente, galletitas de chocolate molidas para hacer la tierra, glase de colores y nueces picadas. Bueno, listo, todo pronto, todo, todo planteado para que ustedes puedan preparar algo rico. Nos despedimos y nos encontramos mañana. ¿Y Emilio? Nos encontramos mañana, pero desde Fraiventos, así que no se lo pierdan. Así que ya nos despedimos y que pasen un muy buen fin de semana. Chao, 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 chao. ¡Gracias! Chao, 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 chao